Hola, soy Luli. Bienvenidos a Comunidad del Cabello Largo. Como novedad les cuento que ahora verán vídeos grabados en otra casa aparte de la mía, que es donde vive ahora mi pareja. Así que irán viendo algunas veces diferentes escenarios. Y volviendo al tema que interesa, el tónico que les traigo hoy mejora la regeneración capilar y la resistencia de las fibras del cuero cabelludo. Lo hace crecer muchísimo y lo mejora en poco tiempo y sin efectos secundarios. Los tónicos capilares tienen la función principal de reforzar las estructura del cabello y fortalecerlo. Este tónico en concreto da vigor al cabello, estimula su crecimiento y previene la fragilidad capilar, entre otras muchas ventajas. Quédense a ver de qué les hablo y empezamos. Suscríbanse al canal, recuerden seguirme en mis redes sociales y darle like a este vídeo para que YouTube lo recomiende y sean las primeras o primeros en verlo. Para la receta necesitarán dos hierbas mágicas y poderosas. La primera es romero, que podemos encontrar en cualquier jardín, montaña o herbolistería. Y la segunda hierba, o más bien flor, es los pétalos de hibisco o flor de jamaica. Muy fáciles de encontrar. El romero es un potente antioxidante que tonifica y llena de energía el cabello, por lo que resulta útil para fortalecerlo, darle vitalidad, brillo y flexibilidad. Se lleva usando desde la antigüedad para mantener un cabello largo y hermoso. Y la flor de hibisco es rica en vitamina C, antioxidante que previene las canas. Es conocido para fortalecer el cabello, hacerlo brillar y estimular su crecimiento. Si lo ocupan con jena, nos puede dar tonos rojos y caoba e ilumina los reflejos. Pero no se preocupen, no les dará color si no lo mezclan con la jena. Así que todo tipo de cabellos pueden beneficiarse de esta hermosa flor medicinal. Llevarán todo a una olla con un vaso de agua. Y déjenlo hervir por unos 5 minutos. Más no haría falta o perdería las propiedades. En este caso, yo no lo voy a filtrar. Lo voy a dejar así por 24 horas. Pero lo podrían filtrar si lo desean de inmediato. A esto también añadan un aceite vegetal. Podría ser de olivas, de coco o almendras a su gusto. Ya saben que cada aceite nos beneficia en algo. Algunos regulan la grasa, otros aportan antioxidantes o tienen diferentes características. El de oliva es rico en vitamina E y es esencial para el buen crecimiento del cabello y prevenir su caída. Modo de uso Laven su cabello con champú y acondicionador y como finalización, usen este tónico enjuagando el cabello de raíz a puntas. Efectúen un ligero masaje con la yema de los dedos en el bocapilar y listo. Beneficiense de todas las propiedades de este tónico poderoso y también lo podrían poner en un spray y vaporizar por todo el cabello. Guarden sobras en la nevera hasta por dos semanas. Como ven, es fácil, rápido, sencillo y barato. ¿Qué más podemos pedir? Like si les gustó. Hasta pronto y magia de hadas. ¡Suscríbete al canal!